Hola, soy Renzi Comper y les traigo noticias de gastronomía. En plena zona G de Bogotá, Colombia, abre sus puertas Antica Pizzería Italiana. Estuvimos con su propietario Sergio Vizzani, quien nos comentó muchos aspectos de este lugar. Nos encontramos con Sergio Massimo, bienvenido aquí a nuestro canal BocMu, propietario. De Antica Pizzería Italiana en Bogotá, bienvenido. Muchas gracias. Cuéntanos un poco de este nuevo lugar que está ubicado aquí en plena zona G de Bogotá. Bueno, aquí Antica Pizzería ha llegado con el concepto de ser una pizzería diferente, un ambiente bastante amplio para familias, grupos, los niños también son bienvenidos, tienen un área especial. Aquí en Antica Pizzería hacemos las pizzas en hornos a la leña, unos hornos que la franquicia ha probado durante mucho tiempo para que les dé el toque especial a la pizza. Lleva más de 15 años con la gastronomía italiana. Cuéntanos un poco de esto. Así es, Antica Pizzería en Lima, Perú lleva 16 años. Se ha posicionado a lo largo del país con unos 10 locales a nivel nacional y le ha ido muy bien. La verdad que es una pizzería con bastante reconocimiento de comida tradicional italiana. Cuéntanos de estas dos pizzas que están preparando los chefs en estos momentos, ¿cómo se llaman y cuáles son sus ingredientes? Bueno, esta pizza tiene dos sabores. El primer sabor es la pizza huancaína, es una pizza fusión que hemos creado aquí en Bogotá. La base es la pasta huancaína, una salsa peruana a base de aje amarillo, queso, leche y pan regado. Tiene trozos de lomo, pétalos de cebolla morada y aceitunas negras. Ha gustado mucho aquí a los paladares bogotanos. Y el siguiente sabor es la pizza Antica. Es una pizza mucho más tradicional italiana. Tiene la base de mozzarella y salsa de tomate. Dicho sea de paso, los tomates aquí también los procesamos nosotros mismos, los hervimos, los despulpamos. Luego la pizza tiene láminas de prosciutto y bocconcini, que es el queso de mozzarella de búfala. Háblanos un poco de la carta, porque aparte de tener pizzas y de tener comida italiana también, cuentan con ensaladas y un poquito de fusión donde llega la comida peruana. Cuéntanos un poco de esto. Así es. Bueno, la carta Antica en un 80% es italiana, netamente de recetas clásicas italianas, compuesta por una variedad de entradas, ensaladas, también muy buenas ensaladas para llegar a todos los paladares. Luego también tenemos en las pizzas una parte, que son las fusión italo-peruana. Aprovechando un poco la fama que tiene aquí la comida peruana, hemos querido ofrecer también un poco esas opciones. También tenemos espaguetis con salsas peruanas, como la huancaina, los tallarines verdes a base de espinaca y también pizzas dulces, una variedad de pizzas dulces, de postres peruanos. Eso es con la carta de alimentos, con la carta de bebidas. Tenemos cócteles internacionales y también cócteles a base de pisco peruana. Bueno, ahora sí, cuéntale a todos los televidentes de nuestro canal Boxmoop a dónde se tienen que acercar para venir aquí a conocer esta pizzería y cuáles son las redes sociales de ustedes. Claro que sí, nosotros estamos ubicados en la calle 70 con cuarta, aquí en el corazón de la zona G de Bogotá. Nos pueden visitar en Facebook como Antica Pizzería Bogotá, en Instagram como Antica Pizzería Bogotá y en Twitter como arroba Antica Bogotá. ¡Gracias!